Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Seiyon, comentándoles un nuevo gameplay de Auto Chess Mobile, papá Así, así, con flow, Auto Chess Mobile Bueno, vamos a ver que nos toca hoy A ver si ganamos A ver si hacemos algo épico Hoy no se me desconectó, como ayer Masiado estúpido, ayer la estúpida conexión se me fue y bueno Ya si vieron el video sabrán de lo que hablo A ver, nadie con divinidad todavía Perfecto, gracias Al fin una partida normal Donde no toque la fucking divinidad de los cojones Que es lo único que realmente que estoy jugando ahora Porque Cuando no estoy jugando acá Saben que traigo la Traigo las Las partidas clasificatorias acá Y cuando no las traigo acá Cuando no estoy jugando las partidas clasificatorias Estoy jugando modo normal, matchmaking casual y ese tipo de cosas Lo único que se juega es eso La build divinidad, divinidad, divinidad Y claro, obviamente Yo no soy tan estúpido Y pues no voy a dejar de traer videos clasificatorios Y si me sale pues la build divinidad Pues mira Algo que me traigo Porque realmente está cheta Bueno, ustedes vieron lo que pegaba el puto Zeus ayer Nivel 1 Algo absurdo 3 Meto a este Saco a este Meto Esto Aumento este 15 puntos de resistencia Ok Resistencia mágica 15% de resistencia mágica Ponérsela a él Porque él va para adelante también Mata la cosa esa Perfecto Lo volvió ceniza Lo volvió Polvo Veamos Rápido Dios Destripador por acá también Rompe cielos también Para tener Tendría la pasiva Perfecto Pero No Me sirve Hasta ahora nadie está jugando a divinidad todavía Yo voy a comprar todos los que me salgan de esto Y ya está Qué imbécil Tenía para meterlo Vieron Eso pasa porque ustedes no me dicen las cosas Chau Son unas ratas A ustedes Le gusta burlarse de uno Pero No, pero igualito gané La huevona es lo que pega Yo no me dejo de sorprender de lo que pega El carapalida ese El carapájaro Realmente pega muchísimo A ver cómo vamos por acá Nivel 5, nivel 4, nivel 5 Mira Yo también puedo hacer eso Meto esto acá Y ya está Voy a comprar el médico brujo Por si acaso Por si acaso Se metió de experiencia Más Sí Metió más de experiencia el cabrón Peleando contra Serafín Y ahora está peleando contra mí Está defendiendo De mí Bien Esto por acá Perfecto Bueno Quería jugar Goblin Mechs Pues ¿Dónde está acá? Goblins Mago Goblin No Brujo Goblin No Así no Goblin No Mago Goblin Goblin ¿Esta cuál es? Encontra aquí un buen Bueno Ahí voy tirando poco a poco No importa Ahí con divinidad todavía No Mano con divinidad todavía No Mixtichu Le gané Perfecto Perfecto Este lleva 11 de oro Se pondrá con un poco más Y si meto este No, no, no Me va dejando más inventos Yo llevo 15 de oro Empezaron a subir La gente empezó a subir Sus campeones Tiene 3 Nivel 2 Va a subir Y vagán Bueno Lastimosamente Yo no voy a magos Me interesa más ver Este combate Me gana el hijo de puta Porque tiene Simplemente porque Tiene la El brujo ese De mierda Que Tiene el brujo que te roba maná El subió de nivel Yo subo de nivel Compro el estripador Meto a esto Sacando el dios de la guerra Pero no le va a servir de mucho Porque tiene Creo que se le bloquea la pasiva Voy a tratar de hacerle El counter Comprando yo las piezas Que Para que no Esté jodiendo Porque realmente No quiero jugar a la divinidad O no otra vez Que fastidio Me aburre Ya estar jugando Tanto divinidad O sea Comprala 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 Te lo voy a poner Para acá Quiero ir reuniendo Piezas Para ponerlas A nivel 3 El early Y el late De estos De estos bichos Es demasiado Bruto Garra de hueso Para poner Para poner De la De la sierra Que da vueltita Que su Uuuu Pues ese Esto que subo Bombardero 115 115 Hacia esta Brujo de nivel 2 Perfecto Necesitaría conseguir Más robocitos De rompe cielos Para poder Subirlo No me gusta Que esté a nivel 1 todavía Voy a encontrar Para hacer fin Mierda Lo que me pegaron Bueno Va asesinos El cabrón Mi ojo Tengo un ojo Escoñetadísimo Tuve Un pequeño Accidente Y El El ojito Me llora Y sufre Perfecto Lo voy a dejar allí Nada más Me falta 3 de estos Lo voy a subir De nivel Porque quiero Farmear Si subo A nivel 7 Me baja el porcentaje De drop De Muñecos De color blanco Y quiero subir El bombardero El bombardero Y el ojito Bueno Tuve un accidente En el trabajo Estaba Esto es una Cosa que les cuento Yo pues Porque Son Mis suscriptores Y No sé Me provoca A ver Un segundo chicos Y bueno Estaba en el trabajo Y estaba Así Como les explico Estaba en el almacén Y me fui a subir A una de las repisas Para bajar Un equipo Que se tenía que entregar A una de las empresas A la que les trabajamos Pues Y Estaba flojo Este Una de las cositas Donde Se guindan Las Las La maquinaria Lo que se le iba a entregar A la empresa Y me cayó Y me cayó Directo en la cara Y Este la pierdo Y Bueno Básicamente Pues Me cayó En el ojo Y Fue brutal Y tengo El ojo Como una papa Verga Y este tipo Me ganó Por El león Este En que ver Va magos Si Va magos Entonces Yo Voy a vender Esto Para hacerle Un poquito De counter Y Trataré De Sacarme Un Un Tsunami Tsunami O El guardián Este Que El gordito El guardián gordito Que te da A la visal O algo así Para hacerle Counter Para que me dé El 30% De defensa Mágica Ven Esa resistencia Mágica Manada De lobos Esto Lo pongo Para acá Para acá Para acá La fuente Me interesa Lo voy a comprar Porque Nunca se sabe Me interesaría Subir a este tipo También Pero No me sale Bueno Bueno Los lobos Están vueltos Locos Armadura de cuero Perfecto 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 Otro 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 Cristal de sangre Diabólica Este Este que reduce La armadura del enemigo Ok Se lo pondré Al A mi Destripador Voy a subir Voy a subir Un poco De level Para meter Allí Esto Acá Un poco De defensa Para ti De acá No me interesa Si no La fuente Pero No lo va a meter Si no está Después Que sube El nivel Así que no O puedo vender Este Comprar la fuente Y ya está A ver A ver Maguitos Van La mayoría Van magos Este sube Nivel Y Meto La fuente Subo De nivel Meto La fuente Saco Esto Por acá Un roleo Aquí No me interesa Bombardero Celestial Se va a tener La fuente A ver Uno de los dos Que salga Me parece bien Bueno Lastimosamente Yo no voy A magia Ling Dingbang Me Me partió La cara Ah Me quitó La racha El hijo de puta Es que es nivel Ocho El El muy puto El muy puto Es nivel Ocho Verde nivel Rompe cielo Campeón colmillo No Quebranta almas No Mira Mira Lo saco Después Me interesa Más Esto Voy a tener Voy a tener Voy a tener que cambiar Este tipo Porque no está Haciendo Absolutamente Nada Si De hecho De hecho Lo voy a sacar A este Para poner A uno De estos Prefiero Tenerlo allí A uno De esos Y La fuente Al dos Perfecto La fuente Al dos Menomancer Lo compro Realmente Es una patata Este tipo Sin Sin la pasiva 8 segundos Pero bueno La gente También está Subiendo De nivel Como loca A ver Nivel 7 Yo todavía Voy a subir Al nivel 8 Que más Espada rota Perfecto Me falta Uno Nada más Y ya está A ver Que falta Perfecto Serafín Bueno Pero vamos Contra Serafín Te ve Fin Lo peor Lo peor De todo Es que Subo De nuevo No A este No lo voy a meter Voy a meter Otro De estos A ver Si Me dan Lo que Me falta Guau Brutal Perfecto No 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 dame lo que me falta lo que me falta es nada más uno de estos uno solito o uno de estos y ya está blingapam perfecto al 3, perfecto vamos a sacar esta mierda de acá que siento que me hace sentir mal no, vamos a ponerlo porque que más, me toca a ver si consigo el Venomancer lo saco porque no quiero que nadie vaya a la divinidad buah brutal papá brutal lo que pega esta mierda es lo que aguanta vaga de telepuerto armadura de placas armadura de placas defensa para esta porquería como vamos acá nivel 9 nivel 9 ya y esto se lo pondré aguanta la regeneración de manada de 95% cuando está siendo atacado activo este al cuadro frontal que te permite atacar al enemigo perfecto bueno para algo sirvió el ok bruta uno se muere no marido es tan burde chetala estas porqueritas que me ve o sea un poquín te refín este y este lo voy a poner por acá Acá. Gracias con mi silencio. Necesitaría el Venomanser a nivel alto, o sea, a nivel 2 por lo menos, cuando como muy poco, para poder hacer algo. A ver, a ver, a ver cómo va, dando experiencia para subir al 10, pero contra él, que es asco. Me gano. Sí, me gano. Se te acabó tu racha, pendejo. Tú pierdes tu racha. Y yo la gano. Perfecto. Perfecto. Voy a vender estos dos, para recuperar la pasiva de interés. LINGBAGANG. Lo siento, papá, pero cuando se salga... Muerta. Muerta. Qué asco, de verdad, ese fucking personajito. No tiene nivel 3, de verdad. Lo que se cura. Es que tiene la pasiva cada rato. Guau. Guau. Bien, perfecto. Venommancer. 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 Y este. Sí, mira, está leveleando al nivel 10. Va a subir al nivel 10, yo también voy a subir al nivel 10. Y yo voy a escoger hechicero de la plaga. ¿Me conviene hechicero de la plaga? No sé. 70% de la velocidad de ataque. Guau. Venommancer. 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 A ver. Capitán Periata por acá. No. Tire su ulti. Va a empezar a pegar como un demonio loco. Anjo. Me encargot. subió el 10 ya helicóptero helicóptero de espíritu oscuro y este va a magos dios del trueno yo voy a seguir farmeando un poco más está ruda la partida, está ruda como pega esa mierda como pega que brutal perfecto, se murió vamos a ver vamos a ver no atrás exacto como pega esta mierda de fin al pozo papá por más nivel 10 que seas al pozo este si es el que me tiene jodido a mi puto serafín vamos 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 que pasa pues si ganó esta si ganó esta ya tiene mucho mago es el hijo de puta tiene mucho mago es el hijo de puta tendría que como tiene mucho mago tendría que meter este y sacar a la fuente y subir de nivel esto es subir de nivel lo más rápido posible lo más rápido posible cambiar la posición de la ficha necesito resistencia mágica urgentemente para poder bajarme al puto aquel lúpto el que es el todo lo más rápido aquí lo más rápido 算 5 2 2 1 2 Serafim. No, es que la tipa no me deja hacer absolutamente nada, magos, humanos, demonios, vaya combo lleva. No me deja ver a la tienda. Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, no todas se ganan, al parecer yo pensé que íbamos a ganar, pero ya ven el combo de magos, absolutamente es una locura. Bueno, pero por lo menos me divertí porque quise jugar algo diferente, algo como que wow, vamos a hacer esto. Y de verdad que me parecen bastante buenos los mechs, tienen un early brutal, de verdad que no cabe duda de que están buenos, o sea que son muy buenos en early. En late decaen un poco, pero bueno, eso es otra cosa. Lo otro es que tenía la pasiva de divinidad que no utilizaba para nada, porque realmente no quería jugar divinidad. Chicos, estoy aburrido de estar jugando divinidad con los dioses, con el dios de la guerra, Zeus, buscarlo, pelear y tratar de ganar. Así que bueno, si les gustó la partida por favor suscríbanse al canal, comenten, dejen un like si les gusta. Y bueno, yo soy Sayon, eso fue todo por el día de hoy. No olviden que de lunes a lunes tengo videos, videos todas las semanas de mis maqueadas y de cómo jugar. Lo que les voy a decir es que quizás el domingo no traiga, pero vamos a ver, porque creo que tengo un compromiso, pero vamos a ver si la grabo el sábado. No sé si les importa que grabe la partida del sábado y la del domingo juntas. Pero bueno, eso lo dejaremos para el Sayon del futuro. Yo soy Sayon, me despido chicos, feliz tarde, feliz día, feliz noche y hasta mañana. Adiós.